El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reiteró su esperanza de que Canadá se reincorpore a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto después de que Estados Unidos y México finalmente alcanzaran este lunes un acuerdo sobre la revisión de dicho acuerdo. Después del anuncio, el presidente Peña Nieto afirmó que un pacto trilateral podría materializarse esta semana. Presidente Peña Nieto, presidente Peña Nieto. Para comparar a la relación especialmente comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Fueron varios meses de arduo trabajo. Que tengamos presente que prácticamente el 80% del comercio que hace México con el exterior lo hace con América del Norte. Y de ahí la relevancia y trascendencia que tenía el que pudiéramos concretar un acuerdo que fuera en beneficio de las tres partes involucradas. Y esperemos que muy pronto de igual manera ocurra con la negociación con Canadá y Estados Unidos que nos permita en los próximos días cerrar de manera formal y en principio el acuerdo de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá. Gracias. 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 Gracias.